Muy bien gente linda, llegamos a nuestro segundo bloque y así como lo anticipaba, nos visita Gonzalo. ¿Qué haces Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Marian? Qué gusto estar compartiendo acá en Man Multimedios este noticiero y poder conversar con tu audiencia. Bueno, para nosotros también es un gusto, hacía un montonazo, viste que con el tema de la pandemia, uno como que nos quedamos como rezagados en un montón de situaciones y con gente que no nos veíamos hacía montonazo. ¿Un año? ¿Fácil? Fácil. Fácil. Sí, sí, sí. La otra vez pasamos acá cubachado. Qué gusto, qué gusto volver a verte, qué gusto volver al canal y bueno, ojalá podamos seguir viéndonos. Por supuesto, por supuesto. La idea es, bueno, como decimos siempre, esto es la ventana que se abre y luego una puerta para continuar. Nosotros hicimos todo un cambio de formato, bueno, ya esto lo estás viendo. Y bueno, interactuar con el público. Acá es un ida y vuelta permanente. Y esto me da el pie para decirle y contarle a la gente que si tienen preguntas, alguna duda, lo que les gustaría, escriban acá al 4480100 a mi celular, ahí o en el chat del canal de YouTube. Vamos interactuando si le querés hacer una pregunta a Gonzalo, ahí aprovecha. ¿Cómo andás? ¿Cómo arrancaste el año? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que el año arrancó muy bien, arrancó lleno de desafíos. Con un grupo de vecinos de Tandil nos decidimos a comprometernos con la ciudad, generando un espacio político nuevo, que se llama Acción Tandilense. Bien. Y como su nombre lo dice, es un espacio de acción, es un espacio de transformación, es un lugar de encuentro. Creo que la política tiene que volver a ser un espacio de encuentro, un espacio de escucha centralmente. Nos tenemos que escuchar. La política está deshumanizada. La política ha perdido su sentido y tenemos que volver a llenarla de sentido. Con sentido común y con mucho amor. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Nos nucleamos, nos encontramos y nos preguntamos si no era necesario en nuestra ciudad de Tandil, en nuestra querida comunidad, si no era necesario generar un espacio nuevo. Y luego dijimos que sí, que por qué no, casa por casa. Durante pandemia el mate no se permitía, así que no lo podíamos compartir. Aprovechamos las tecnologías que son el sur y estos encuentros virtuales que tenemos. Y le fuimos dando forma a esto de por qué no crear Acción Tandilense, un nuevo espacio de representación para los vecinos de Tandil. Y acá estamos, lo lanzamos hace muy poquito, en el Hotel Libertador, lleno de desafíos, lleno de entusiasmo. Y fundamentalmente con la legitimidad y el apoyo de muchísimos vecinos que hasta han firmado una ficha de afiliación para que prontamente Acción Tandilense sea partido político. Así que nos venimos con todo, nos venimos con muchas ganas. Y bueno, contentos de poder estar contándolo en tu programa. Bien. Obviamente vos venís transitando ya hace un tiempo largo en el área de la política. Qué bonito es esto de poder nuevos desafíos. Yo creo que una de las cosas interesantes que tuvo la pandemia, que lo hemos charlado mucho con el público, es todo de reinventarnos. Que nos dé la posibilidad de ver y de evaluar lo que veníamos haciendo, qué servía, qué no servía. Contanos un poco esta nueva propuesta que ustedes están presentando hace poquito, y bueno, que van a llevar adelante de acá en más, sobre nuestra ciudad. ¿Cómo ves Tandil? ¿O cómo ven Tandil con el equipo? Bueno, esto, como vos bien marcabas, esto es un hijo de la pandemia. Nosotros veníamos muy comprometidos con escuchar al vecino de Tandil que generosamente nos abrió la puerta de su casa, y en esa dinámica de escuchar, de conversar, de escuchar sus problemas, pero también de escuchar sus propuestas y sus ideas, fue naciendo este proyecto tan lindo que es Acción Tandilense. Que ojalá muchos ciudadanos de nuestra ciudad nos acompañen y se animen a interesarse por esta nueva propuesta. Y como todo, somos conscientes que Tandil es una ciudad excepcional, porque la es, pero también cuando uno se adentra en el Tandil profundo, va conociendo que no todo lo que reluce es oro, que hay muchas cosas que pueden estar mejor, que todavía hay mucha gente con necesidades, que hay mucha gente que está con ganas de llevar adelante proyectos, pero no tiene el apoyo necesario. Los tandilenses son gente muy industriosa, gente que quiere salir adelante, que tiene ideas, pero a veces no encuentra. También en el Estado y en la política ese empujón, ese impulso. Bueno, quizá nosotros lo que queremos es hacer de Acción Tandilense ese espacio donde los tandilenses puedan salir adelante. Creo que de esto hay mucho para hacer, hay mucho para ofrecer, y lo primero y primordial es escucharnos, es ponerle la oreja, porque si yo no sé qué te pasa, qué necesitas, no te puedo ayudar. No sé cómo promoverte, ni sé cómo tomar tu idea para hacer algo bueno para la comunidad, para construir el bien común de nuestra sociedad. Entonces, bueno, esto es una idea muy colaborativa, está integrada por vecinos, vecinos de carne y hueso, me acompaña ahí una vecina, si quiere le cuento. Ahí levanta los pulgares detrás de acá. Muy bien, Luján Fiego es una educadora, profesora de música, se dedicó siempre a la educación, creó un colegio, fue parte fundacional de otro, está cumpliendo 50 años, y me dejó algo marcado, que lo dijo el otro día, yo quiero salir de la militancia de la queja, para salir a la militancia del compromiso por mi ciudad. Tengo, si Dios quiere, muchos años por vivir y se los quiero dedicar con mucho compromiso a la ciudad. Y bueno, este tipo de ejemplos está sucediendo, en la calle nos vamos cruzando, la gente dice, che, me encanta lo que quieren hacer, nos queremos sumar cómo lo hago, vengo de tener una reunión con equipos técnicos, todos lo hicimos de manera virtual, por la situación del caso que amerita, nos juntamos casi 30 personas a trabajar ideas para Tandil. Tandil productivo, Tandil sustentable, Tandil inclusivo, Tandil seguro, todos temas que son muy importantes para el futuro de la ciudad. Bien, por lo que estás contándonos, esta gente que se está acercando, son los vecinos, literalmente, o sea que la propuesta en primera instancia sería como una mesa de diálogo, para empezar a conversar y esto, de decir, bueno, nosotros creemos que se podría mejorar esto, creemos en resolver esta problemática, o sea, el vecino de una. Mirá, mi mejor, mi visita ideal es aquella en la que me invitan en su casa. Porque yo conozco dónde viven, conozco su barrio, conozco su entorno, conozco todo, cuando uno entra a la casa de alguien, te das una idea de muchas cosas. Y una vez que eso sucede, es la conversación, es el intercambio, es aprender del otro, es una política que no lo sabe todo, que tiene la necesidad de ir a escuchar y aprender de lo que el otro tiene para ofrecerte. Porque quién mejor que el que está en los zapatos, que el vecino conoce los problemas de su cuadra, de su barrio, conoce a sus vecinos, conoce los que son buenos, los que no son tan buenos, lo que hay que cambiar, lo que hay que mejorar. Yo seguramente no voy a saber tanto como sabe esa persona. Entonces tengo que ir a acercarme y ponerle la oreja de mínimo. Si la política en la Argentina y también en Tandil fuera más así, creo que tendríamos mejores comunidades y tendríamos un país mucho mejor. ¿Por qué crees, Gonzalo, esto es una pregunta desde, bueno, como un vecino más, te lo digo como vecino más, ¿por qué crees que en nuestro país con tantas cosas positivas, tenemos estos ciclos permanentes de que nos cuesta como queremos salir y pasa algo, queremos salir y pasa algo. Si bien la vida oscila, es como que pasa, uno se encuentra con los vecinos y te cuentan y traslado esto que me están contando, por eso te lo digo desde el vecino, ¿no? ¿Por qué crees con tanta riqueza, tanta tierra, tantas cosas tan hábiles que somos, estamos transitando en este ciclo? Como que no encontráramos el camino. Yo te diría que, tristemente, los que nos tienen que cuidar, a los que nosotros votamos para que nos cuiden, y esto en el ámbito nacional y provincial aplica mucho, están en otra cosa. Vos ves la agenda del año pasado de la Argentina, es una agenda vinculada a los temas de la justicia, de la impunidad, y vos decís, ¿qué tiene que ver con una Argentina en pandemia, donde la preocupación está en que las pymes salgan adelante, la preocupación está en mantener el laburo, en conseguir laburo? Y vos no ves a la política hablando de eso. Vos ves a la política en otra cosa, en que no te toquen los privilegios, en que la clase política esté mejor, y no la gente. Entonces, digo, me parece que la política hace mucho tiempo no le provee a los argentinos un norte, no le provee un destino, ¿qué es lo que tiene que hacer? La política tiene que decirnos a dónde vamos a ir, a dónde vamos a caminar, qué sueños vamos a cumplir, y cómo nos vamos a organizar en ese proceso. Eso no lo provee la política argentina hace muchísimo tiempo, y a veces, también aquí en la ciudad, tenemos que poder aportarle con ideas frescas, con renovación, con innovación, con un poco de audacia, un Tandil del futuro, pero lo tenemos que construir hoy. La Argentina, mirá, la Argentina se desintegra. Yo tengo la sensación que lamentablemente la Argentina se desintegra, y mi miedo es que esta burbuja tan linda que es Tandil se vaya a pinchar. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que no se pinche, de hacerla fuerte, de que realmente acá haya laburo para la gente, haya oportunidades, que nuestros hijos no estén buscando su futuro en otro país, sino puedan estar soñando en cumplirlo en este terruño, en este lugar tan lindo, tan querido por todos nosotros, que hasta que hemos sabido cuidar, pero que tenemos que seguir cuidando. Y bueno, este es el desafío, y la política tiene un lugar central, y nosotros estamos hoy para comprometernos, y lo lindo es que lo estamos haciendo desde abajo hacia arriba, Mariano. Lo estamos haciendo, nos fuimos encontrando y queremos ofrecerle un destino, por lo menos en nuestro metro cuadrado, en esta ciudad tan linda de Tandil, la queremos defender, la queremos cuidar, la queremos promover. Bien. Vos sabés que es muy importante lo que estabas mencionando, tengo gente, amigos y gente profesionales, que están empezando a ver los horizontes en otros lugares, en otros países. Y me hace acordar de otras épocas, cuando eran las famosas fugas de cerebros, que empezaban a irse, y yo digo, pero ¿por qué? Y porque, bueno, y te dan sus argumentos, que son absolutamente válidos, pero preocupa eso, ¿no? Porque si tenemos profesionales, muchos tenemos formaciones académicas, y ver que otros profesionales tengan ganas de irse, ¿qué opinás de eso? Hoy me tomé un café con tres profesionales. Una licenciada en ciencias económicas, que estudió en lo que se llama un MBA, una maestría en negocios, otra profesional abogada, y otra profesional licenciada en gestión ambiental. Tres personas valiosísimas. Hoy Tandil no les está dando oportunidad de trabajo, no tienen trabajo. El planteo de ellas hoy es lo que se pueda, Gonzalo. Estoy desesperada. Era el planteo de los tres. Y yo digo, esto no nos puede pasar en Tandil. No se puede hacer de la noche a la mañana. Tenemos el desafío de generar las condiciones, de un ecosistema productivo que vuelva a generar trabajo en cantidad y en calidad. Tenemos que tener ideas para llenar el parque industrial de empresas y hacerlo crecer. A la vera, la 2.26 hacia azul, que es el cordón norte de la ciudad, productividad, proyectos, polo productivo, agresivo, lindo, desafiante. El cordón sur de la ciudad, que es el cordón paisajístico, del turismo, cuidarlo mucho. Eso, la naturaleza tomó miles de millones de años para tenerlo ahí, y cuidémoslo. Del otro lado, producción, trabajo, calidad de vida, innovación y proyectos. De esto tenemos que hablar los tandilenses. El municipio tiene que estar ordenado a esto más que nunca. Bien. La pandemia es un problema, es un problema grande, pero la necesidad de trabajo y de productividad y de proyectos de inversión están todos los días porque de algo tenemos que vivir. Entonces, tenemos que hacer uno y lo otro, y es el desafío que tenemos por delante. Viste, Gonzalo, también esto mencionás que es muy importante. Nos estamos viviendo dos pandemias, ¿no? Una, la del bichito, que ya está a nivel mundial, pero otra, que también la están viviendo a nivel mundial, que tiene que ver la pandemia económica. Vos hacés mención de esto, y qué importante es que haya reactivación, ¿sí? Porque si no estamos, nos vamos al horno, o sea, si no logramos encontrar un equilibrio entre lo que es, obviamente, la parte de salud, obvio, tenemos que estar sanos, pero también encontrar un equilibrio en la parte económica. Yo, mirando noticieros a nivel nacional, la gente desesperada, escuchaba comentarios, ¿no? Decís, no, pero si nos cierran, ¿qué va a pasar? Bueno, decís, guau, uno se pone a pensar y decís, muchas personas sacaron créditos en el 2020, atrás, uy, para atrás, ¿no? Sacaron créditos para pagar empleados y pagar deuda, y ahora están trabajando para pagar esos créditos, y se ven de repente como que están viendo, uy, si se frena, ¿qué pasa? Tenemos un desafío inmenso, que es seguir cuidando la salud en el marco de la pandemia, pero tratar de encontrar la forma que el aparato productivo siga trabajando con muchos protocolos, con mucho cuidado, y hoy el tema del día que es central, también lo mismo, que las escuelas no cierren, las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir, no podemos darnos el lujo de volver a cerrar nuestras escuelas, yo en eso tengo una idea muy clara, y lo mismo con el aparato productivo, es decir, creo que ya tenemos un año de experiencia, de aprendizaje, ya sabemos lo que es convivir con este virus, sabemos que viene la segunda ola y no la subestimamos, pero creo que el aprendizaje de este tiempo nos tiene que permitir la posibilidad de ir, llevando el cuidado de la salud de la mano, de no parar el aparato productivo, ni la educación de nuestros niños, que son el futuro y son el presente, lo que ha pasado con los chicos el año pasado, que no han tenido escolaridad, en los hogares más vulnerables, que no le han llegado ni las fotocopias de los manuales, que les iban a mandar de un tercio de los tandiles, más o menos tuvieron eso, el resto no lo tuvo, en muchas casas no tienen los dispositivos electrónicos para conectarse, no tienen la conexión de internet, con lo cual son meses y un año de ignorancia, más para esos chicos, la verdad que no se lo merecen, nosotros tenemos que hacer lo imposible, para mantenernos en la presencialidad, porque cuando uno va a la escuela, socializa, aprende, avanza, y lo tenemos que cuidar, ahí está el modelo de burbujas, está muy bien hecho, está muy bien hecho, está muy bien enseñado, mi hija va a nuestra tierra, un beso grande, enorme a toda esa gente linda de nuestra tierra, tiene un sistema muy bien hecho, mirá, ya no sé por qué festejan detrás de cámara, es fundadora de la tierra de Luján, que es fundadora, se pasó a la contra, está en otro, bueno, después me contás ahí, me actualizás que no sabía, y han armado un protocolo, muy bueno, mi hija tiene dos años y cuatro meses, llega feliz a la escuela, y ya pone la mano a ella sola, está esperando que le tomen la temperatura, ella sola, feliz, de eso se trata, lo podemos hacer, lo podemos hacer bien, cuántas burbujas se pincharon, algunas sí, pero muy pocas, hoy vi un comunicado de un estudio que hizo la Academia Nacional de Educación, menos del 1% de las burbujas y de los contagios han sucedido en el ámbito escolar, por favor, esto es, defendamos la escuela, mantengámosla abierta, mantengámoslas abiertas, hoy dijo Horacio Real, le traigo, el único peligro que podemos tener, es que las escuelas estén cerradas, ese es el único peligro que podemos tener en una escuela, es que esté cerrada, mira, vos sabés que, hoy estaba escuchando la comunicación, que la tendremos en el próximo bloque, hice un, edité un pedacito de la reta, bueno, explicando, diciendo que ellos van a pelear, para que el lunes, las escuelas en el AMBA, estén abiertas y funcionando, o sea, la pregunta es, y digo, ¿no? para evaluar, porque si tan buenas están las burbujas, se han tomado tantas precauciones, se vacunaron todos los docentes, o gran parte de ellos, para poder soportar todo lo que se viene, digo, y ahí entramos en otro tema, que es muy interesante, ¿no? Primero, a mi punto de vista, yo también soy docente, por eso, para mi, la educación es fundamental, son los pilares, y nuestros hijos tienen que, estar educados al 100%, porque sin educación, no hay futuro, eso está más que claro, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen grandes personas, en el mundo, ¿no? Digo, si nosotros nos focalizamos en esta área, que es tan importante, nuestros hijos pueden seguir estudiando, y no solamente esto, la parte psíquica, lo emocional, qué importante, mirá, mirá que fácil, mi hija con 13 años, que está con los cumpleaños, de sábado, ya estamos entrando, estoy en la preadolescencia, ustedes me entenderán, ¿no? ¿Qué hace la chiquita? Ella ya sabe, mirá, pero, ¿es el barbijo? Ningún problema, papá, o sea, no tenés que decir, ella sabe, el barbijo, ¿viste? O sea, los chicos le entendieron de una, cómo funcionaba el sistema, e inclusive, mirá qué rápido, que lo aprendieron, que mira una, yo esto lo he contado al aire, lo vuelvo a repetir, perdón por decir, que lo escuchó, mira las películas, y dice, papá, me parece raro, me dice que no tenga barbijo, ya no entendieron los chicos, cómo funciona, y lo tomaron como algo natural, no es algo, creo que lo que más, a los grandes nos ha costado, esto de por ahí, andar con el barbijo, que, pero tampoco, digo, nada, si a mí esto me garantiza, que con estos pequeños cuidados, que es el distanciamiento social, usar el barbijo, y lavarme las manos, ¿todo funciona? no veo por qué no hacerlo. Totalmente, la verdad es que, creo que, podemos cuidarnos, que sabemos cuidarnos, que por supuesto, que tenemos que extremar, algunos cuidados, en estos días, y en este tiempo, porque la segunda ola, también es una realidad, Europa, muchos países, está cerrada, han cerrado, y nosotros tenemos que tener la madurez necesaria, para poder, encontrar la forma de, sin cerrar totalmente, manteniendo la educación activa, manteniendo el aparato productivo activo, quizá, cuidar, cuidarnos como debemos, y la verdad que, la verdad que tenemos que poner, lo mejor de nosotros mismos en esto, y como bien decías, los chicos ya lo han naturalizado esto, y tenemos que apelar a eso, y apostar a eso, y lo otro también, necesitamos una madurez de la clase política, de tomar las decisiones, en conjunto, de darle legitimidad a las decisiones, que los gobernantes no se corten solos, porque pierde fuerza las medidas, politizamos una situación, que no debe estar politizada, tenemos que, digo, que cuidar el tema de las vacunas, tenemos que ver entre todos, como logramos que nos vacunemos, lo antes posible todos, empezando por los más vulnerables, por las personas de riesgo, la verdad que tenemos, lamentablemente, estamos con miedo a la segunda ola, porque no hemos conseguido, la cantidad de vacunas necesarias, esperamos que esto suceda, y que lleguen a las que sigan, y que sigan estudiando a la ciudad, muchas vacunas, como dijo Fernan Quiroz, el ministro de salud, que tiene mi mayor respeto, de la ciudad de Buenos Aires, dijo, la vacuna, hay que dársela, y yo le pregunté, en un Zoom que hicimos, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, la rusa, la china, no importa, hay que dársela, porque, nos señalaba con mucha claridad, que la mortalidad del virus, en los mayores de 80 años, desde el 30%, o sea, 3 de cada 10, de más de 80, mueren, cuando contraen el virus, y por eso, y los mayores de 70, el 16%, entonces, la vacuna hay que dársela, porque es la garantía, de que el proceso, de la infección, sea mucho más leve, no se complique, tenemos que ir por ahí, digo, ahora, tenemos que trabajar, para que, las vacunas estén, para que podamos volver, a la normalidad, lo antes posible, que es lo que todos queremos, así que bueno, tenemos, hay mucho, hay un tonazo, y bueno, hoy estaba, por eso digo, no se pierdan también, las declaraciones, si no las escucharon, cuando estuvo en vivo, e indirecto, yo no me de una edición, donde, las palabras claves, es esto, vos mencionaste, acabas de mencionar, esto de la división, porque en algún momento, dice, ¿en qué parte, dice, se cortó la comunicación, y tomaron decisiones, de esta manera, hablando del presidente de la Nación, después lo van a escuchar, como que, sorprendido, por las situaciones, que, no es bueno, en este momento, hacer, yo creo, a ver, en ningún partido político, en este momento, está bueno hacer grietas, porque tenemos que ir, para un solo lado, el solo lado, es salir de este pozo, literal, que es la pandemia, y la reactivación, económica, en toda la Argentina, si no, estamos, como decía, estamos al horno. Tenemos que, en estos tiempos, tenemos que salir de la grieta, creo que el trabajo, que se venía haciendo, el año pasado, de concertación política, de consenso, y demás, es el camino, adecuado, y la verdad, que sorprende, y preocupa, lo que sucedió ayer, con una decisión, inconsulta, del presidente, donde no consultó, ni al jefe de gobierno, de la ciudad de Buenos Aires, ni a los gobernadores, sobre las medidas, que iba a tomar, y bueno, eso la verdad, que no colabora, sigue profundizando, la grieta, sigue dividiendo, y nos, nos hace mucho más difícil, el trabajo, de encontrar las soluciones, de que, que si nos pudiéramos, hablar, y a dialogar, encontraríamos, y los acuerdos, que necesitamos, para salir, rápido, de esta situación, reitero, tenemos un país, todos los climas, siempre hago esta broma, que estás comiendo, una naranja, escupís la semilla, y te crees un árbol, digo, todos los climas, extensión geográfica, enorme gente, enorme, donde podemos hacer, lo que queramos, si logramos, unir, un pensamiento, una energía, para un mismo lado, creo que podríamos ser, potencia mundial, mirá Tandil, mirá lo que es Tandil, y hoy Tandil, escuchame, va, es muy interesante, hacia donde va, nuestra ciudad, Tandil, es una joyita, Tandil, está llena de oportunidades, es un diamante en bruto, bueno, no tenés que ni hablar del país, Tandil, estas 500 mil hectáreas, este espacio, su ciudad, sus localidades rurales, encierran una potencialidad, inmensa, tenemos que, ver como la proyectamos, tenemos que seguir proyectándola, hay muchas cosas, que se han hecho bien, y hay muchas cosas, que se pueden hacer mejor, vamos por ahí, potenciar el polo tecnológico, llevarla, seguir llevándola, al siglo XXI, y también, cosas de todos los días, no puede ser, que nuestros Tandilenses, cuando se toman un colectivo, no tengan un refugio, donde cobijarse, cuando llueve, todavía, hay muchas cosas por hacer, entonces, esto y lo otro, ¿no? Así que nosotros vamos a estar, acompañando y escuchando, para traer propuestas, a nuestra ciudad, y ojalá, podamos ayudar a mejorarla. Bien, voy con unos mensajitos, y ahora continuamos, me dice, dice, Genio Bonza, visitó más vecinos, en este año, que muchos políticos, Tandilenses en su vida, dice, y Luján, una fiera, dicen así, acá Facundo, nos mandaba, este mensajito, hola, buenas noches, más que duda, es mandar fuerza y abrazo, lo conozco, a Gonzalo, y es, una gran persona, mi nombre es, Julián, manda saludos ahí, grande Julián, sigamos acá, Gonzalo, es una gran persona, gran referente, abrazo grande, de Gabriela, mira la gente, que muy bien, que atento que están, me gusta que estén atentos, vamos Gonzalo, dice, ideas nuevas, y gente joven, que es lo que se necesita, sigamos acá, mira, Gonzalo, te deseamos éxitos, en este proyecto, y te seguimos acompañando, Darío y Marta, sigamos, mira, estoy convencido, que Gonzalo Santa Marina, es la persona indicada, para hacer, de Tandil, una mejor ciudad, te quiero, de intendente, epa, epa, escuchá, escuché, escuché gente, te quiero de intendente, en el 2023, Luis Carrera, ahora seguimos, para que sigan, hay más mensajitos, mira, dicen, dice, a ver, es fácil, politicar de la boca, para afuera, hagan propuesta, no decirle, no a todo, que hacen, los políticos, que elegimos, que diga, cómo va a crear, tanto trabajo, decir es, decir es, bueno, está complicado el texto, fácil, como decir es fácil, el problema, no es la escuela, el problema es el movimiento, que genera la escuela, acá un vecino, nos está diciendo, entonces bueno, acá tenemos, también, una para que contestes ahí, voy acá, antes de ir ahí, vamos al chat de YouTube, y dice Federico, dice, un saludo para Gonzalo, de Fernando, Vizagra y Familia, y Gustavo Rubio, buenas, mucha, mucha gente, sumándose, a Acción Tandilense, un espacio, para hacer, las cosas, bueno, tenés, hay como todo, una arena, no, obviamente, como toda la parte política, va a estar gente, que va a querer, hoy por hoy, respuestas, acá un vecino, te está, bueno, ok, al hueso te fue, bueno, cámara 1, cámara 1, todo tuya, y contale, un poco, cuáles son, las propuestas. Mirá, por supuesto, que hay que tener propuestas muy concretas, las estamos trabajando, esto que me planteabas, tiene, tiene mucho sentido, cuando yo hablo de generar trabajo, es poner un municipio, al servicio, de la generación de inversiones, de traer proyectos productivos a Tandil, de hacer un, de Tandil, una ciudad, que pueda recibir inversiones, que sea amigable a esas inversiones, y que entonces, esas inversiones nos traigan el trabajo, que necesitamos, para darle a nuestra comunidad, pero todo eso, necesita una visión, y un proyecto, de municipio, que esté trabajando al 100%, para que, las inversiones vengan, y los proyectos productivos se generen, necesitamos, hacer un esfuerzo enorme, en seguir promoviendo, lo que es la capacitación laboral, porque si nosotros no capacitamos, a nuestra gente, y vos sos docente, de un centro de formación laboral, no les damos las herramientas, para que puedan salir adelante, tenemos que apoyar a los emprendedores, tenemos que buscar, mejorar las ordenanzas, para que las pymes, puedan ser más competitivas, puedan generar más empleo, y puedan, en definitiva, salir adelante, tenemos una situación muy compleja, pero si, el Estado Municipal, el Consejo Deliberante, en articulación, con las cámaras empresarias, y con los sectores productivos, empiezan a trabajar más juntos, tenemos muchísimo para dar, lo podemos hacer, lo que digo, no es algo que invento, sino es algo que vi, en el resto del mundo, en becas, en cosas que pude conocer, recorriendo el mundo, y que nosotros, también lo podemos hacer, tranquilamente, el polo tecnológico, es un buen espacio, la Universidad, generó, recursos humanos valiosos, y se fue armando, un sector, que hoy, nos puede proveer, muchísimo futuro, que genera más de 2.000 empleos, en la ciudad, y que tenemos, desde el Estado Municipal, que fomentar, y traccionar, para que no sean 2.000, sino sean 4.000, o 6.000, o 10.000, ¿por qué no? Tenemos que poner, al Estado al servicio, de un Tandil, con mayor empleo. Sí, esto está buenísimo, porque, digamos, perfilamos para un Silicon Valley, ¿no? Una ciudad, con un polo tecnológico, de este estilo, que ya está, en producción, y que podría ser, todavía, mucho más grande, eso genera, las nuevas tendencias, laborales, y también, tenemos, que esto viene de la mano, gente, y muy importante, tenemos una universidad, lo que acabas de decir, de lujo, ¿no? Que es, la UNICEN, que nos permite, hoy, formarse, y capacitar, profesionales. Por otro lado, estos profesionales, que pueden salir a la universidad, se puede generar, el trabajo, que se está generando, en parte, está construyendo, este polo tecnológico, donde, la idea, es que esto, se multiplique, enorme, son los jóvenes, que son los trabajos nuevos, que se vienen, eso por un lado, que viene de la parte de tecnología, que es muy importante, porque empezamos, no solamente a trabajar, o sea, las empresas tecnológicas, para encontrar a la gente, por ahí no tienen ni idea, ¿no? Como Globan, como muchas otras empresas, que están acá, son un montón. Son más de 60 en la ciudad. Son un montonazo, pongo Globan, porque por ahí es la más conocida. Trabajan, para el mundo, no es para acá solamente, están trabajando, por ahí, desde la, desde la India, desde China, desde Japón, y ellos están trabajando, desde acá, desde Tandil, ellos una, y después, esto está muy bueno también, generar empleo, vos estuviste, trabajando fuertemente, en el área de empleo, es necesario, y con el área de capacitación, por eso digo, que conocés muy bien, de lo que estás hablando, ¿no? O sea, hay que capacitar a nuestros jóvenes, es importantísimo, por ahí, hoy, la falta del recurso, suponete, computadora, ¿no? No sabés, ni siquiera cómo armar un currículum. Ustedes estuvieron trabajando muy fuerte, en esa área. Definitivamente, a ver, nosotros llevamos adelante, el programa Empleo Joven, cuando llegamos, ese programa, había, ya existía de antes, y había solo 13 empresas, 13 empresas de la ciudad, que tomaban gente, a través del programa Empleo Joven. Cuando nos fuimos, en el 2019, 160 empresas de nuestra ciudad, estaban usando el programa, que era darle la posibilidad, a chicos que no habían tenido, un primer empleo, a través de unos cursos, de introducción, a la cultura del trabajo, puedan terminar, haciendo su práctica profesionalizante, en una empresa de la ciudad. Y vos llegabas al, me acuerdo que fue, era una satisfacción, por decirte, a un supermercado muy importante, si no doy el nombre, de la ciudad, allá en la calle Panamá, y entrabas ahí, donde estaban los primeros negocios, y en cada uno de esos negocios, había un joven, que a través de este programa, estaba teniendo su primera experiencia laboral. Son cosas concretas, y tengo algo más. He tenido algunas charlas, con el rector de la universidad, que él adhiere a otro espacio político, y lo que él ha dicho es, vos tenés una mina de oro. ¿Cuál es la mina de oro? Todos los egresados, de esta universidad, que están, desparellados por la Argentina, y por el mundo, que aman Tandil, que por la circunstancia de la vida, están en otro lado, y que son nuestros mejores embajadores. Tenés que aprovechar eso que tenés ahí, nuclearlos, encontrarlos, y de ahí van a venir las inversiones. ¿Sabés por qué? Porque gente que está muy bien conectada en el mundo, que ama a Tandil, que lo conoce, conoce las necesidades y la potencialidad de esta ciudad, está ahí. No hay que inventar grandes cosas. Está en esa red de egresados espectacular, que tiene la UNICEN, que es una gran universidad, pero tenemos que tener la inteligencia, de aprovechar los recursos que tenemos. Y justamente, estoy en un ejemplo, donde estoy hablando, de una idea que le llevamos, a alguien que está, que comula con otras ideas políticas, no importa, porque esto es para el bien de Tandil. Ahí está. Ahí. Por eso digo, es hora de focalizar la energía, ¿no? Es decir, bueno, vamos para este lado, bueno, vamos para este lado, tratemos de sacar lo mejor. Y en Tandil recibió mucha inversión del privado. Acá, en los últimos años, en la última década, se ha invertido mucho dinero. Mirá si, de repente, nosotros empezamos a, digo, como ciudadanos, ¿no? A colaborar y decir, bueno, vengan más inversores, traigan, creemos espacios. Yo sé que, a ver, no es soplar a hacer botella, ¿no? Está claro, porque, bueno, estamos viviendo entre vos. Por eso hay que darle condiciones. Ahí está. Por eso, la inversión viene si hay condiciones, y eso es el desafío que tenemos como municipio para adelante, de generar las condiciones necesarias para que las inversiones que vienen a través del trabajo que necesitan los tandilenses, se efectivicen. Bueno, de eso, en eso estamos trabajando. Tenemos cinco grupos de trabajo súper desafiantes, que es el tandil productivo, el tandil inclusivo, el tandil sustentable, el tandil seguro, y me falta uno, pero no importa. Lo que digo es, la verdad que es trabajar consensuadamente con los profesionales que saben, que se comprometen, que han estudiado para tener ese tandil que nos merecemos. Sí, y a mí me gusta, yo que ya que estamos acá, te tiro para que, una, para que trabajes, porque a mí me gusta. La parte ecológica es muy importante. Definitivamente. Bueno, es muy importante. Por ejemplo, ya suena empezar a pensar un país más, no tanto de combustión, combustibles fósiles, sino empezar a soñar con un país ecológico, con celdas solares, molinos eólicos, vehículos, a electricidad, ¿sí? Para ponerlo en algo llano, antes que eso, que es la energía renovable, que yo lo he podido ver en Estados Unidos, en California, digo, empecemos por una gestión inteligente de la basura, lo que se llama la gestión integral de recursos sólidos, de los residuos sólidos urbanos. Sí. Digo, empecemos por tratar de encontrarle, es decir, de minimizar la cantidad del residuo que es difícil de reciclar, reciclemos todo lo que podamos, usemos la biomasa, usemos el residuo húmedo, para generar energía, para generar otros usos, como se hace, está haciendo en el mundo. Tenemos un desafío, hoy los puntos limpios son un camino, pero no son la solución, y tenemos como tandilenses ver cómo aprovechamos eso, y cómo le sacamos el mejor provecho amigablemente con el ambiente. Y lo mismo, lo que vos decís, bueno, la verdad es que tenemos que conseguir empresas que quieran invertir en energías renovables en la ciudad. Se vienen los autos eléctricos. Sí, ya están, ya están. Se vienen los autos eléctricos. China está produciendo autitos económicos eléctricos, que son un golazo, y tienen un montón de autonomía aparte. Totalmente, que eso es lo que viene, y bueno, nosotros tenemos que acompañar eso, sé que la usina ha dado algunos pasos, pero tenemos que, digo, tenemos que hacerlo ir viendo cómo lo escalamos, y ese es el desafío. Quizás soñar algún día, de que el transporte público tandilense sea híbrido, o algún día sea eléctrico. Digo, tenemos un montón de cosas para hacer. Ahora, todo eso sale plata. Claro. Todo eso es muy lindo decirlo, pero si no conseguir las inversiones, si no generar las condiciones, no va a suceder, porque si no yo les estaría mintiendo. Claro. Entonces tenemos que generar las condiciones para que esos proyectos se cristalicen en la ciudad. Mirá, hablando también de, hablabas de la, un poco de lo que tiene que ver con el tirar la basura, ¿no? En Japón, por ejemplo, me vas a escuchar mucho hablar de Japón, porque es un lugar que a mí me gusta mucho, tienen, por ejemplo, están divididas los días que van a tirar la basura, y el tipo, si es orgánica, la van a sacar un día, y es en un tacho, y en un horario. Fuera de eso están multados. Entonces, y bueno, hoy, lo he visto en vivos, que hacen la gente que vive en Japón, en los foros que sigo, dicen, hoy me toca echar, vamos a la parte orgánica. Entonces, te llevan al lugar, dice, y mirá, dice, están llenos de cámaras, ¿no? Nos dicen a todos los que estamos viendo, dice, si nosotros tiramos algo que no corresponde, nos sancionan y nos multan fuertemente. A veces somos como medio hijos del rigor, ¿no? Que necesitamos un poco de orden. Las sociedades que funcionan son las sociedades donde los premios y los castigos están claros. Sí. Vos en una sociedad desarrollada, cruzaste un semáforo en rojo y una cámara te tomó, inmediatamente en el mes siguiente, en tu prima de tu póliza de seguro, se fue para las nubes. Te va a salir carísima y no es que te cambias de compañía y va a ser más barato. Funciona como sistema, así que ya desde ahí, la póliza te va a salir un montón de plata. ¿Sabés qué? Nunca más, aunque no te vea nadie, cruzar más en rojo, porque es muy caro el costo de cruzar en rojo. Aparte del peligro que puede pisar a alguien, todo lo que sucede. Lo que digo es, es sentido común. Yo te hablé del sentido común, creo que al principio de la entrevista, esto es sentido común, le tengo que poner mucho sentido común a las cosas. Es muy importante que las decisiones que tomemos en los próximos días, que tiene el intendente, la decisión que tiene que tomar el intendente en las próximas horas, ponerle mucho sentido común. Hablando de intendente, y acá uno de nuestros vecinos, que te estaba, dice, te quiero gonza para el 2023. ¿Qué nos contás con respecto a que este vecino propone esto? Yo después de haber escuchado a tantos tandilenses, de haber hecho muchas cosas por Tandil, como que haber destrabado el expediente de la aduana de la ciudad para que nosotros prontamente tengamos una aduana, de haber participado en la gestión de la sesión del predio, que en algún día será el polo logístico, o la chacra experimental de veterinaria de la UNICEN, o haber hecho la gestión para que seamos los primeros municipios en tener el SAME, ese sistema inteligente con ambulancias de lujo que nos puedan acompañar en una situación de vida o muerte. Y así un montón de gestiones que hemos hecho, yo me siento en condiciones de poder pretender la intendencia, pero por supuesto que hay mucho camino para hacer. Hoy nos tenemos que concentrar en consolidar el espacio de acción tandilense, con un espacio de trabajo, de compromiso y de ideas para Tandil. Y haciendo ese camino, si Dios quiere, creo que los tandilenses van a poder encontrar en nosotros una buena alternativa a la representación, porque Mariano, es importante decir que para nosotros es muy buena la noticia de generar un espacio diferente, de renovar la política de Tandil, que los tandilenses es lo que nos han dicho, gente que en plena pandemia ha puesto un gancho en una ficha de afiliación, y si vos lo pensás es, cuesta, ¿no? A veces yo, a la gente uno lo sorprende, pero evidentemente algo está faltando. Sí. Algo está faltando. Entonces nosotros venimos a enriquecer la oferta y las posibilidades de elección. Y creo que eso le hace bien a la política, como la competencia se ve en los medios de prensa, que se ve en cada uno de los sitios. Cuando hay competencia, todos tratamos de ser mejor, porque el otro nos puede ganar. Entonces, bueno, de esto se trata. En buena hora, compitamos. Bien. Bueno, por lo que estamos viendo, perfila para un gran 23, porque este trabajo que, bueno, ya vienen, vos venís haciendo hace un montón, y la gente, los vecinos que te están acompañando, muchos también quieren ver algo distinto, algo diferente. Así que, bueno, en los próximos dos años, vamos a ir acompañándote, y vamos a ir viendo, como decía este vecino, ¿no? Decía, bueno, qué fácil, bueno, tenés estos años, Gonza, para mostrar y demostrar que podés ser un buen intendente. Así será. Voy a poner, no solo yo, sino un equipo lindísimo de trabajo, y un equipo de vecinos muy grande. Vamos a poner lo mejor, porque amamos nuestra ciudad, y queremos lo mejor para ella. Espectacular. Y seguimos con los mensajitos. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Entra acá, dice, Grande, Gonza, querido, hace mucha falta gente como vos. Feliz de acompañarlo, Pamela. Manda un saludito. Y mira, y acá entra Gabriela Valerio, Gonza, seguir adelante con Acción Tandilense Fuerza, y después María Federica dice, vamos, Gonza, tu vocación y ganas por hacer las cosas, bien emociona. Dice, te admiramos con Clary. Ah, qué lindo. Así que bueno, acá la gente va colaborando y acompañándote. Quiere decir que estos vecinos que hoy se están sumando acá a escribirte, a participar e interactuar, son vecinos que ya te conocen. Entonces esto está buenísimo. Son gente que ya ha visto tu labor y que evidentemente están deseosos de un cambio. Y nuestra voluntad es conocer a todos los vecinos de Tandil. Bien. Si yo pudiera, y voy a hacer el esfuerzo, quiero ir a todas las casas. Me la tienen que abrir nomás. Y ahí, mate, bueno, mate podés tomar, podés llevarte el... Me llevo el mate, chicos. Claro, te llevas el mate, listo. Porque viste que ahora ya no tomamos más mate, viste, se terminó la por ahora hasta que no se vaya este bichito. Bueno, te llevas tu matecito y mientras charlas cada uno se se va. Esta es la nueva modalidad. Totalmente, lo he hecho, me llevo mi mate y lo compartimos de otra manera. Es espectacular, porque igual es... En la charla. En la charla, tomás unos matecitos cada uno. Gonzalo, millón de gracias por venir. Bueno, gracias a vos, te felicito por el programa, por la nueva onda que le has impreso a este programa. La verdad que le he pasado muy bien. Y un saludo a toda la gente que nos ha acompañado y que nos va a ver por redes en los próximos días. Vamos a ir contando, ¿sí? Y en los próximos meses también, a medida que esto avance, proyectos y tengas novedades, también vas a seguir viniendo para contarnos lo que va aconteciendo en nuestra ciudad y las propuestas que te traen los vecinos, porque eso es importante. Y esto me da el pie para preguntarte, si la gente, por ejemplo, quiere saber más, quiere averiguar más de esta nueva propuesta que están ofreciendo, ¿dónde se tienen que contactar? Nos pueden encontrar en redes, en Instagram, en Facebook, en todas las redes, en Acción Tandilense. Bien. Y en Twitter, en Acción Tandil, porque no nos entraba el nombre. Ah, cordial. Así que los invitamos a seguirnos, a conocer nuestras propuestas, las cosas que hemos empezado a hacer y que se las estamos compartiendo. Así que van a ser muy bienvenidas, me escriben, nos escriben y vamos a estar contestándoles, por supuesto. Espectacular. Bueno, gente, gracias Gonzalo nuevamente. Gracias de corazón. Gracias.